Bienvenidos a los desayunos domingueros con Evelyn y yo, Richie. El video a continuación voy a hacer un rico desayuno, voy a hacer esta vez una farina y mucho más. Y al final te voy a dejar un click del video de una comidita que le hice aquí a Richie para su cumpleaños. Así que no te pierdas el desayuno domingueros. Quédate en sintonía para que disfrutes de este video. Bueno, como les dije, o como les dije al principio de la introducción del video, voy a hacer una farina. No estoy enseñando a hacer una receta. El desayuno domingueros no es para enseñarles a cocinar. Es más bien para que ustedes disfruten, ustedes se saquen el estrés, ustedes gocen con el desayuno domingueros. Serían un poquito y al mismo tiempo miran como yo pues hago el desayuno. Y esta vez voy a hacer farina. ¿Qué es farina? En Puerto Rico se come mucho esto. Que es como una cremita blanca y preferiblemente se hace con leche. Pero de igual la puedes hacer con agua. Voy a ponerla ahí. Yo la hago por medida. Ya tengo este video. Tengo este video en mi canal. Busca farina, Evelyn Domínguez. Y ahí va a estar la receta. Pero de todas maneras, les voy a mostrar. Tengo aquí una taza de medida. Esto es una taza one cup. Y aquí tengo una cacerola. Y voy a echar tres. Este servicio de verde voy a hacer un servicio para dos personas. Para mí y para Richie. A no ser que aparezca un gollo. Y voy a echarle tres tazas de leche. Lo he oído, oíste. Voy a echarle tres tazas de leche. Necesito un poquito más. Puede botar ese. Muy bien. Voy a echarle tres tazas de leche. Y esto es opcional. No lo tienen que hacer. Esta es canela en raja. Voy a echarle dos palitos. Si no les gusta la canela, o no tienen, no se preocupen. Pueden hacerlo así. Y le voy a echar una pizca de sal. Para darle como que... Voy a echarla en mi mano. Ay. Se me fue de foco. Así. Y le voy a echar una cucharadita de vainilla. Que también... Le voy a echar una cucharadita de vainilla. Que también es opción. Una cucharadita. La azúcar es a su gusto. Pueden usar azúcar blanca granulada. Yo voy a usar aproximadamente tres cucharadas de azúcar. Pueden usar un sustituto de azúcar. O pueden usar azúcar brown. O azúcar de caña, azúcar de coco. Pueden usar la azúcar que tú quieras. Vamos a echar. Hacerlo así. Y aquí tengo mi avena. Lo que voy a hacer es que voy a echarle las tres cucharadas de azúcar. Yo estoy usando azúcar blanca regular. Voy a echarle una cucharada por cada taza. Usted lo hace al gusto. Usted lo que puede hacer es que pruebe la leche. Y la va haciendo poco a poco. Voy a coger una cucharada de madera porque esto hay que menearlo constantemente. Para que no se formen grumos. Que no se empelote. Y, ok. La farina depende. Si te gusta bien espesita, le echan bastante farina. Si te gusta bastante gordita, le echan menos. Yo le voy a echar por lo menos media taza o un poquito más. Ya se me está terminando. Esto es una taza, acuérdense. Así que le estoy echando como tres cuartos. Si se le pasara la harina, que a mí me ha pasado, le puedes echar después de hecho un poquito más de leche. Lo menea. Aquí dice que está en dos minutos y medio. Aquí te dicen que se cocina en dos minutos y medio. Para mí es mentira. Se cocina un poquito más. Yo diría como siete minutos. A diez minutos. Lo ponemos a fuego mediano alto. Y así con una cuchara, preferiblemente de madera, lo va moviendo hasta que esté espesita. Voy a preparar los dos platos antes que se me empiece a cuajar. Bueno, aquí tengo los dos platos. Para mí y para Richie. Las nenas no comen. Y la van a ir meneando de esta manera. Por cinco o siete minutos. No se dejen llevarlo a la caja que dice dos minutos y medio, ¿no? Ella se va a poner espesita. Vuelvo y repito. Si se te pone demasiado, muy espesa y se te pasó la mano en la harina. Pues lo que puedes hacer es le echas a leche y la menea. Y la meneamos así constantemente. Y ya te comes una rica farinita o se la das a los niños en la mañana. Ya han pasado como unos tres minutos. Ya se está como que cuajando. Lo voy a poner a fuego bajito porque si lo tienes después a fuego alto se te puede quemar abajo en el fondo. Ahora este tiempo es importante de que lo sigan meneando y lo pongan a fuego mediano bajo. Sería el número tres en estufa eléctrica. Coge más consistencia y se pone más durita. Ya esto está. Estuvo como cuatro minutos. De cuatro a cinco minutos. Y la servimos. Estos platitos son bastante grandes. Y ves que queda como que durita. A mí me gusta con una consistencia más... Más blandita. Más suavecita. Más líquida. Más líquida, sí. Pero les voy a cuidar a leche. Está bien. Lo que voy a hacer es que le voy a echar leche. Lo voy a hacer para que ustedes vean. Y le voy a echar un poquito de leche. Un chorrito de leche así. Un poquito de leche así. Esto es bueno que lo vean. Para, por si acaso, le pasa a ustedes. Ya saben cómo lo van a hacer. Y con la cuchara. Entonces lo menean. Que ya se va a volver a... A una esmeldita. Pero ya ustedes vieron que entonces me con media gaza. Traten si les gusta blandita. Si les gusta así. Y si les gusta durita. Entonces la... Y listo. Después que le echar la leche, mira. Y no pasa nada. Nos vamos a sentar a disfrutar de esta deliciosa farina. Todo el mundo que está durmiendo. Todos. Están dormidos. Al final del video. Vamos a abrir un paquete que recibí. De una de las suscriptoras. También le voy a dejar con el click. Del cumpleaños de Richie. Que fue bien sencillo. Mi hijo vino y Jocelyn. Y también. Estuvimos aquí. Y van a ver la comida que hice, etc. Eso va a estar al final del video. Y también los saludos de cumpleaños y aniversario. También van a estar al final. Richie Pérez. Ah, eso es lo que te voy a preguntar. ¿Dónde está mi palito? Un palito para mi. Un palito para Richie. Richie va a hacer la oración brevemente. Buen provecho a lo que están comiendo. Si es que están comiendo. Y espero que se disfruten el desayuno del minero. Pero vamos a darle oración. Y a darle las gracias a nuestro señor. Dale gracias. Dale gracias a quien se le merece. Ajá. Exacto. Por los alimentos que vamos a consumir. Padre Celeste, gracias por este alimento que tú nos has brindado, nos has dado, nos has suplido. Gracias por todo lo que tú has hecho en este día. Especialmente dando el aliento de vida a cada uno de nosotros. Pero te pido que tú ayudes a aquellos que no tienen comida en este momento. Que en alguna forma en el día de hoy yo puedan recibir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a probarla a ver si está bien de azúcar. Si no, si está sososo, usted le puede echar más azúcar. Está bien así. Hay gente que le echa a Mami le echa un poquito de mantequilla. Si usted quiere echar un poquito de mantequilla y darle un poquito más para que le dé cremosidad y más. Yo le voy a echar más azúcar, la mía está sosso. Ahora para este tiempo de frío, los que viven en Estados Unidos, que está haciendo frío, esto te caliente en la mañana. ¿Le voy a echar? ¿Quieres? No, 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 yo estoy bien. Le voy a echar este... Más bien, no diga que es lo que viene de Estados Unidos. Porque hay países que hace un frío y el nieve. Este ande. Cuando esté frío, donde estén nos están viendo, mira, este es bueno para por la mañanita calentarse uno. Eso sí que no se puede tomar una pescafé con esto, porque si no, un helado le va a quedar sosso. Me cae súper, súper bien en el estómago. Y baja rápido. Está deliciosa, de verdad. A ver cuando Don Goyo se supone que venga la semana que viene. Ajá. Cuando él sepa que nosotros hicimos avena en el desayuno y no le hicimos huevos, se va a poner. Y se lo voy a enseñar. Y yo no pensé que tú no te llevabas con los ingolos. Por eso es, eso voy a enseñar. Que no estoy comiendo huevos, estoy comiendo avena. No, farinas, ¿cómo tú le llamas? Farina. Farina. Mmm. Ese viejo se va a deslitar cuando se perdió. Don Goyo no ha venido porque Don Goyo anda en una aventura. No. No vieron, no escucharon. No, 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 perdón. No, no, perdón, perdón. Tú no puedes ser que el van de una aventura para que ando con gallinas. Eso no es aventura. Don Goyo anda en una aventura de él, supuestamente él me dijo a mí, yo no sé si son mentiras. No es verdad. O si son verdad. Él me dijo a mí que un agente de producción de televisión lo vieron en el desayuno dominguero y que lo contactaron y que anda haciendo muñequito. Así que yo no se lo creía, pero sí, está ahí, le voy a dejar la toma. Ahora le voy a dejar, cuando termine de desayunar le voy a dejar la toma para que vean la toma de los muñequitos donde sale Don Goyo. Que supuestamente, pues, está hecho un artista, ¿eh? Ya mismo le iba a querer ser amigo de él. Y no come mucha avena, esto puede dar hasta para tres personas. No, esto sí puede dar para bastantes personas. De tres a cuatro personas, dependiendo de la cantidad que tú le sirvas. ¿Cuatro o no? ¿No? Tres. A mí me encanta más mío, ¿dónde come uno? 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 ¿Dónde come cuatro? Y yo digo que a dónde come dos, como yo sola. No, 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 no. Y yo digo que este regalito... Yo sé que creo que esto no da para más de cuatro personas. Bueno, tú te lo tienes que comer. Aquí tengo un regalito y este regalito me lo envió Rosemary Rodríguez, mejor conocida como Rosie. Este regalo viene de Long Island City en New York, ¿ok? No, yo, no, yo. Rosie, recibí el paquetito. Esto es lo que pasa ahí. Ah, bueno. Es un sueco, ¿eh? Ok. ¿Qué es el coca lindo? Mira. Qué lindo. Gracias, Rosie. Qué chulo está. Qué bonito. ¿Hay otro igual? Es de coca. Ah, ¿qué? Mira qué lindo está. Gracias, Rosie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y me lo voy a poner porque está haciendo frío aquí en la florida llegó de tenesía hace poco y está haciendo frío en la florida esto aquí esperamos para la gente de nueva york y toda esa gente de todas maneras voy a a Gracias a Rosy, porque es bueno cuando aprecian a uno y nosotros no le pidimos nada a nadie, pero cuando nos mandan cosas así que desde su corazón, le doy muchas gracias porque deseo que nos aprecien. Dejé las sodas, solamente tomé soja el día del cumpleaños de Eliana, que fue el 29, que este video ya va a estar, para cuando ustedes están viendo el video desde el dominguero, ya ustedes ya el sábado, pero ya yo haré puesto el video de Eliana, así que pasen para que lo vean. Voy a felicitar a la gente que me enviaron para que lo felicitaran. Voy a aclarar algo, si usted escribió su nombre o el nombre de un familiar para que yo lo felicitaran y yo no lo hice, no es nuestra intención pasar a nadie por alto, a nadie. Si yo no lo mencione porque realmente yo no lo vi, soy humana, recibo muchos, cien típicos, cien típicos comentarios, trato de ir uno por uno, que no se me quede nadie, pero puede que se me haya quedado, se me haya saltado, o que usted lo haya puesto después que ya yo lo anoté. Cuando usted tenga una felicitación, envíenmela lo antes posible, para yo poder felicitarlo. Trate de no dejármelo en otro video, trate de dejármelo en el desayuno dominero, porque cuando yo estoy en la computadora, pues yo abro la libreta y busco el desayuno dominero, busco los comentarios y entonces puedo anotarlo. Pero si en otro video, en ese momento que yo vi su comentario, me felicite a esta persona o a otra persona, no tengo un lápiz para anotarlo y no me voy a cortar. Es más fácil hacerlo. En este video, cuando ustedes lo ven, si tienen felicitaciones para felicitar a alguien, ponganlo en este video, no lo pongan en otro video, porque se va a hacer difícil. Nosotros estamos buscando en este video las felicitaciones, no en otro video. Así que por favor, este video que se haga hoy, que ustedes lo ven en el domingo, háganlo en ese domingo. O si lo hacen en otro video de otros desayuno dominero que hicieron en el domingo, otro domingo pasado, algo así, no lo vamos a ver. Por favor, acá lo van en este, en este, en este, cada, cada, cada domingo que ustedes lo ven, que sale un video, ponganlo en ese, en ese comentario, los comentarios de, eh, saludos, los cumpleaños, lo que sea, ponganlo en ese video para poder nosotros verlo mejor y así poder saludar a la gente. Bueno, quiero felicitar a todos los que cumplieron en el año, en el mes de febrero, felicidades, happy birthday, feliz cumpleaños a los que están de aniversario, happy anniversary, y a los que cumplieron en el mes de, eh, eh, como se dice, en el mes de enero, y no pude felicitar los felicidades, y a los que van a cumplir también en el mes de febrero, al final del mes de febrero. Felicidades los que cumplen hoy, febrero 17, domingo, y felicidades a todos los que te aniversario. Voy a empezar conmigo. Y voy a, estoy a este, no usual, pero también felicitar a todos los niñitos que han pasado, que han ido a la escuela, que han tenido awards, porque estaban en perfect attendance, o a los 100 días de asistencia. Felicitar a todos esos niños. Ok, happy birthday al esposo de Irma Pereira, a mí se me olvidó el nombre de él, estuvo de cumpleaños el 13 de febrero, este, lo tenía, lo tengo como la punta de la lengua, pero si ella me había dicho, eh, me puso, ay Dios mío. Tampoco lo veo. Así que felicidades, de todas maneras, al esposo de Irma Pereira Rivera. Happy birthday. Happy birthday, eh, bueno, Janet Allen quiere felicitar a su hermana Jennifer, que estuvo de cumpleaños el día 10 de febrero, así que Jennifer, de parte de tu hermana Janet Allen, felicidades, que Dios te bendiga. Shea La Padilla quiere felicitar a su hermana Xiomara Padilla, que cumplió años el 3 de febrero, y que ella le manda a decir que la ama mucho, y que le manda a muchas bendiciones, así que Xiomara Padilla, de parte de tu hermana Shea, muchas felicidades. Eh, Marta Virgen quiere saludar a su nieto, a Juju, que cumplió 5 añitos el 12 de febrero, como yo, así que Juju, happy birthday, papi, de parte de tu abuelita, Marta Virgen. Juju. Juju. Ah, qué lindo. Eh, saludos al hijo de Gladys Donert, ella no me escribió el nombre del hijo, pero dice ella que estuvo de cumpleaños el día 14 de febrero, así que al hijo de Gladys Donert, felicidades, eh, tienes regalo en partida de tu cumpleaños, y Valentín, si es que tienes tu Valentín. Feliz aniversario a Marisa Velázquez, que cumplió 32 años de casada, el 14 de febrero, así que Marisa Velázquez y a su esposo, ambos felicidades, y que cumplan muchos años más de casado, que Dios, eh, siga bendiciendo esa, esa unión matrimonial. Feliz cumpleaños a Carmen Martel, que cumplió el día 12 de febrero, igual que yo, así que felicidades, Carmen Martel, que Dios te bendiga, mi amor, felicidades. Yo quiero felicitar a alguien muy especial, que él me considera como si yo fuera su tití, y es Anthony Santiago, que él estuvo de cumpleaños el 31 de enero. Anthony, mi amor, te mando muchos abrazos, muchos besos, y que Dios te bendiga, que el Señor te colme de muchos años más de vida, al igual que todos los que están de cumpleaños. Bueno, y hasta aquí el video de los saludos del cumpleaños. Bueno, les dejo con el click de el cumpleaños de Richie, no se vayan, porque esto sigue y se pone mejor. Así que no se vayan. Es la señora que no puedo repetir la comida. Sí, sí, pero te aguanta aquí el nene, todavía el árbol de Navidad. Sí, 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 sí. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a comer con la mecánica. Mira la comida, aquí tenemos arroz blanco con pollo guisado, mire ese pollito, que delicioso. Y platanitos, cerraditos por aquí. Todavía no me han venido la gente. Exacto, tú estás ahí, ¿verdad? Eso es lo importante. Ya mismo me imagino que viene yo, Céline, por ahí. Happy birthday, Minion. Güelo, güelo, happy birthday, Minion. Güelo, güelo, happy birthday, happy birthday, Minion, happy birthday, Minion. Happy birthday, Minion. Ain't nobody else going to eat, ¿no? No, we need to sit down. Really? Daddy, sit down. You want rice? You want some rice? Yeah, Daddy. All right. Mommy's making you... Oh! No, 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 no. Mira, tengo, así, ponlo ahí, mira, tengo. Suave, mamá. Suave. So call the girls. I'm way too late today. I'm going to put it here. Ari, Ari, Eli, come here, my brother. Come here. Come on, give me a day. Come here. I know you can hear me. Ari, Ari! Come here. Come here. Come here. Come here. Okay, tell me, happy birthday, se está poniendo viejo. Escha de pacha. Ay, mi aguerrillo, el pijama. Pero tú eres bien agresivo, oye, me casó en la. A los Figueroa, te salió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.